Solo para precisar, presidente, si las vallas se van a retirar terminando las elecciones y también preguntarle si la bandera sí se va a izar. Ah, sí, la bandera sí se tiene que izar. Yo no sé por qué razón, yo creo que para protegerla. Ah, sí, es que cuando se va a izar o se va a arrear, si hay protestas, pues no se quiere caer en ninguna provocación, sí, nada más es eso y yo creo que nadie se atrevería a afectarla, nadie, 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 pero es que no pueden salir. Cada vez que salen a arrear la bandera, sobre todo en la tarde, a las seis de la tarde, los soldados, se reúne la gente y hacen vallas, porque a la gente le tiene mucho respeto, a nuestros símbolos patrios. Todos los mexicanos queremos mucho a nuestra bandera. Es un espectáculo. Bueno, yo lo observo, porque salgo, a ver, ahí a la ventana, a ver, cómo está el Zócalo, que además ahora quedó. Muy bien. Sí. Ah, va bien, va muy bien. Yo creo que hasta después, ya ves, es que va a empezar a llover, ya va a haber menos calor después del 2 de junio. Bueno, entonces, ya va a ser distinto, es una etapa nueva. ¿Esta fue la elección, pues es la dura? Pues a lo mejor sí, vale más prevenir. Gracias.